Aún no sé en qué momento la magia llegará. Me muero de emoción. Ya quisiera estar allá. Con paciencia, esperaré el momento y estaré lista para recibir la magia. Hasta entonces, esperaré y soñaré con ver mi estrella. Oh, mi linda estrella, solo yo sé la conexión que tengo con ella.